qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso del cubo de rubik y ahora veremos cómo desmontar y montar nuevamente correctamente el cubo de rubik o sea cómo quitarle todas las piezas para por ejemplo para limpiarlo o si se de pronto se nos cayó y quedó mal armado para armarlo correctamente entonces primero que todo pues vamos a desmontarlo entonces lo que tenemos que hacer es mover cualquier cara por ejemplo la cara superior 45 grados para que quede de esta forma sí para poder sacar esta ficha del centro que es lo que tenemos que hacer hacerle fuerza hacia allá hacia arriba si entonces ustedes tienen que hacerle muy buena fuerza no en este caso miren que ya salió pero si de pronto su cubo es muy duro y no sale esta ficha yo lo que hago a veces es ayudarme con una cuchara o con un tenedor les recomiendo que primero mejor utilicen una cuchara por ejemplo les recomiendo que no utilicen un cuchillo porque porque haciendo ese movimiento puede que se corten entonces qué es lo que yo hago yo cojo el tenedor si lo coloco aquí debajo mirenlo y le hago fuerza así hacia arriba y sale fácilmente la ficha entonces le quitamos esta ficha le quitamos las dos esquinas y ya lo demás simplemente moviendo el cubo así empezamos a mover el cubo para cualquier lado y me queda totalmente desarmado obviamente tienen que quedar solamente esta cruce citaron voy a organizar las fichas de tal manera que pues las puede armar más fácilmente no entonces debemos recordar que porque si de pronto esto está mal armado al otro lado del amarillo debe estar el blanco al otro lado del rojo debe estar el naranja y al otro lado del azul debe estar el verde si no está así armenlo bien listos ahora voy a proceder a organizar en un lado unas fichas y en otro lado otras cuáles las esquinas en un lado las esquinas son las que tienen tres colores voy a colocarlas aquí a la izquierda y las las aristas en otro lado que son las que tienen dos colores entonces las de dos colores aquí y las de tres colores aquí por ejemplo ésta tiene dos colores esta tiene dos colores esta es una esquina no ésta tiene dos colores también ésta sí es una esquina tiene tres colores y organizó todas de esa manera listos ya una vez que tengamos organizadas las esquinas y las aristas aquí entonces lo que vamos a hacer es empezar a armar una cara cualquiera voy a armar por ejemplo la cara azul si entonces siempre se empieza armando estas las que van aquí como digámoslo así la cruz entonces vamos a armar la cruz azul para eso necesitamos la que lleva azul y rojo la que lleva azul y blanco la que lleva azul y naranja y la que lleva azul y amarillo esas cuantos colores tienen tienen dos colores entonces todas las que tengan azul por ejemplo esta tiene azul y amarillo entonces dónde va a ir esa no va aquí va aquí entonces simplemente la colocamos obviamente que el azul coincida con el azul y el amarillo con el amarillo miren como la la coloque yo no la coloque haya las malas sino lo que hice fue rotar esta azul 45 grados la coloco y la vuelvo a rotar así sí para qué para que me quede bien ahora voy a colocar la azul y roja entonces busco aquí o bueno voy a colocar de una de la azul y blanca no la azul y roja la buscamos la azul y naranja entonces nuevamente voy a colocar está aquí entonces voy a voy a rotar la naranja la colocó y ha roto así miren que ya me está quedando armada la cruz ahora busco otra azul azul y blanco con mucho cuidado voy a cogerla solamente de abajo la azul y blanco entonces la roto 45 grados porque la azul y blanco va a ir así no entonces roto 45 grados la colocó y la colocó en su lugar y luego cuál sigue sigue la azul y roja que debe estar acá entonces nuevamente la muevo 45 grados va a ir así la colocó con cuidado y ya ahora que voy a colocar voy a colocar esta cruz que me quedó armada así hacia abajo sí por qué porque ahora voy a colocar las esquinas que van aquí aquí cuál esquina va yo ya sé que abajo es azul blanca y naranja entonces busco azul blanca y naranja miren aquí está es así entran muy sencillo si desde aquí arriba la colocó obviamente no puede quedar colocada así entonces la giro para que quede blanca naranja y azul busco otra esquina que tenga azul por ejemplo esta tiene azul blanco y rojo entonces donde debe ir aquí blanco y rojo la colocó desde arriba pero la cuadro para que quede en su color blanco rojo rojo y azul otra que tenga azul esta que tiene rojo azul y amarillo entonces colocamos esa esquina y que coincida voy a hacer lo mismo con la otra la otra que tiene azul es esta que pues obviamente la que queda entonces la colocó ya me quedó armada la cara azul ahora voy a armar la segunda capa entonces como la cara superior es la verde pues yo aparte las que tienen verde a un lado porque voy a colocar aquí las que llevan dos colores no que no obviamente ninguna va a tener verde por ejemplo esta que tiene amarillo y naranja pues debo ver que la voy a colocar aquí no en el amarillo y naranja como la debo colocar así generalmente yo la colocó desde arriba haciéndole un poquito de fuerza ya queda colocada otra amarilla naranja y blanco que es la que va aquí vuelvo a decirles desde arriba le hago un poquito de fuerza a esta ficha para un lado y ya queda colocada otra amarilla y roja es la que va aquí desde la parte de arriba le hago un poquito de fuerza y la última que es la roja y blanca pesaba aquí le hago un poquito de fuerza a veces la última es la más difícil de colocar y listos ya tenemos armadas dos capas por último vamos a armar la cara superior no entonces primero que todo colocamos una de las aristas o sea de las que tienen dos colores no importa cuál por ejemplo esta verde y amarilla la vamos a colocar pues obviamente que quede aquí no entonces giramos la cara 90 grados de perdón 45 grados y la colocamos es mucho más sencillo así si miren vuelvo a hacer el movimiento miramos la cara 45 grados y la colocamos así y le hacemos fuerza hacia abajo y ya queda colocada nuestra ficha ahora que vamos a colocar las dos esquinas de aquí entonces esta esquina es la amarilla rojo y verde entonces por aquí creo que está es así son muy sencillas de colocar obviamente tengo que colocar la que quede en su color y colocó la otra que es naranja amarillo y verde que es esta es así es muy sencilla de colocar obviamente que quede en su color seguimos colocando las aristas entonces vamos a colocar hacia allá esta arista que es con naranja verde y naranja es la que va aquí no entonces para las aristas movamos la cara 45 grados no importa hacia dónde así a 45 grados porque nos queda más sencillo de colocarla no ya saben así y le hacemos fuerza hacia adelante listos la volvemos a colocar acá y ahora seguimos con esta esquina que es la naranja y blanca está si esa ya es muy sencilla de colocarla pero obviamente que coincida con sus colores seguimos con esta una arista blanca y verde para las aristas giramos el cubo 45 grados y le hacemos fuerzas listos aquí se me torció esta seguimos colocando la esquina lo último que vamos a colocar es esta arista entonces colocamos esta esquina que obviamente va a ir aquí no entonces como va aquí pues debe conocer coincidir con sus colores y por último vamos a colocar esta arista nuevamente 45 grados y así mismo como la habíamos quitado simplemente la colocamos entonces la colocamos así miren así espero que se vea bien y le hacemos fuerza de pronto le hacemos un poquito de fuerza a este hacia abajo para poder hacerle fuerza aquí hacia frente y ya quedó armado nuestro cubo bueno amigos espero que les haya gustado el video si les gustó los invito a que lo comenten a que compartan a que le den manita arriba y no siendo más bye bye